Y seguimos en Aliarme Amor, programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Lo decía Marian recién, uno de los temas que hace al programa de hoy, pero que hace a nuestra brega permanente, tiene que ver con la incorporación real de la cuestión ambiental y del medio ambiente como un derecho humano y una exigencia al Estado. Y esta semana la noticia ha sido la firma del convenio entre las provincias de Mendoza y San Juan, con aporte nacional, con el óvulo nacional a través de Guado de Pedro, con la empresa Israelí Mecorot, una empresa más que cuestionada, pero que además vuelve a poner el tema del agua en el centro. Y para hablar del tema, para hablar de los efectos de este convenio y de lo que es la lucha por el agua en la provincia de Mendoza, pero que es una lucha nacional, es que estamos comunicados con Guillermo Martínez Agüero, Polo, quien es parte de la Asamblea de Lucha por el Agua. Hola, Guillermo, muy buenos días. Olivia Roburzen, junto a María Esponsón, te saludamos para el programa A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sí, hola, buen día, buen día. Les agradezco la entrevista a ustedes, a la Liga de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que antes era la Liga por los Derechos del Hombre, me acuerdo, ahora se denominan así. Ahora somos la Liga Argentina por los Derechos Humanos, somos ahora, desde hace un par de años ya. Exactamente, exactamente, muy bien, muy bien, sí, sí, conocía. Sí, porque muchas veces antes, hemos charlado con ustedes, pero desde hace años, por distintos motivos de los Derechos Humanos. Totalmente. Derechos del Hombre y de la Mujer. Así es, así es. Bien, y juntamente entre esos derechos, el tema del medio ambiente, de la salud pública, de la sanidad, eso es fundamental, y el tema del agua vuelve a tener un impacto fuerte con estos acuerdos económicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá se da una cuestión común, común con los palestinos en este sentido. Toda la zona de Palestina es una zona árida, desértica. Lo que tiene de común es que Mendoza es una zona desértica y árida, que tiene nada más que no llega al 4% de todo su territorio de área cultivada. O sea, que acá se siente muy triste, y sobre todo cuando estamos atravesando una crisis hídrica desde hace alrededor de 12 años. Crisis hídrica que tiene que ver con los aspectos naturales del cambio climático, asediados por el ser humano, y que tiene mucho que ver con lo que se está sufriendo en este momento, y con los intereses, también son intereses rentísticos, no son para favorecer a un pueblo que está sufriendo esta crisis, sino, obviamente, que con una empresa como Mecorot, la empresa israelí, que maneja el abastecimiento, el control, la logística del agua en toda la zona, a nosotros nos va a que pensar sobre todo cuando sabemos que Israel, desde su concepción sionista, pretende ahogar a los pueblos que nos rodean, ¿no es cierto?, hacia la zona de la Jordania, de la Cisjordania, ahogarla para someterla más, reprimirla más, entonces nosotros nos hacemos eco de esa realidad de un ángulo totalmente solidario, internacional en el sentido ese de la solidaridad internacional, porque lo sentimos en carne propia desde hace muchos años, esta crisis del agua, y el manejo del agua de los poderes existentes, fundamentalmente económicos y políticos también. Sí, Polo, justamente lo que decíamos cuando anunciábamos la nota, que nos pareció muy importante hablar contigo, tiene que ver con que esta lucha por el agua, que ha sido fundamental en países como lo de la región continental americana, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos naturales son muy fuertes, pero su distribución, su explotación y su comercialización está en pocas manos. Uno recuerda que en Bolivia la cuestión del agua fue fundamental para la construcción de un movimiento político que desembocó en el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Así que el agua es algo que atraviesa desde los dos ángulos, desde el ángulo de los sectores dominantes y de los ángulos de los sectores populares, trabajadores, de los amplios sectores sociales, lo atraviesa de tal manera que tiene que ver con todo lo que es la explotación de la energía, todo lo que es la megaminería, el petróleo, lo que hace a los sistemas de agua desde el punto de vista de cloacal, desde el punto de vista del abastecimiento, desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista del uso para la vida que tiene el agua. Entonces, los grandes poderes que no se convencen que el agua vale más que el oro, que es una de nuestras consignas históricas, y otra más local, pero que nos ha alentado y ha sido un gran soporte durante años, que es el agua de Mendoza no se negocia, las dos grandes consignas que llevamos adelante. Y en medio de los más de 15 años que llevamos, desde que se implanta la ley 7722, para nosotros es emblemática esta ley, porque es una ley de pocos artículos, pero que tiene algunos que son fundamentales, como es la prohibición de todos los elementos químicos que actúan en la megaminería, o sea, en la minería a cielo abierto, y el aspecto de la declaración de impacto ambiental, que es un aspecto legislativo, que tiene que pasar por la legislatura y tiene que pasar por todas las comisiones pertinentes al manejo del uso de los bienes humanos, de los bienes de la flora, de los bienes de la fauna, y de los bienes en general, que tiene que pasar por ahí. Lo que se quiere hacer, y por eso vinculamos tanto a lo que está sufriendo el pueblo palestino, es a la defensa que hemos llevado globalmente y que logramos en Mendoza la constitucionalidad de esta ley, se homologó por el Poder Judicial en el año 2015. No obstante, hay una... No obstante... ¿Me están siguiendo bien? Sí, sí, sí. Perfecto, estamos escuchando muy atentamente por eso. No, 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 porque sentí un gruido y dije a lo mejor hay algún problema técnico. No, no, no. Bueno, y como les decía, hemos estado peleándolo y se logró la constitucionalidad y la homologación de esta ley en el Poder Judicial. Y por eso cuando vimos este convenio entre el gobernador Suárez, el gobernador Uñac, el Ministerio del Interior, Eduardo de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones, apoyando esta situación, dijimos no. No, acá hay algo que no marcha en favor de los bienes comunes y en favor de los pueblos. Entonces dijimos no. Esto hay que... Analizado, por supuesto, pero repudiarlo porque sabemos de qué poderes vienen. Y la lucha del agua es una lucha a futuro. Es, por supuesto, hay una lucha que viene de atrás, que es del presente y que se proyecta muchísimo en el futuro y esto tiene que ver con el cambio climático, por supuesto, que lo estamos viviendo y que los grandes poderes han hecho que no sea realmente resuelto o se vaya resolviendo este problema del cambio climático más allá de la conferencia de París de 1985, el pacto de París de 2015 y la conferencia de las Naciones Unidas también por el cambio climático que se hizo el año pasado y que ahora vamos a otro para el año que viene. Entonces, ese bajar el 1,5 grados centígrados, la temperatura, en todo este tiempo que estamos viviendo y hacia el futuro, es algo que justamente el poder económico, político, cultural y social y mediático lo impide. Lo impide porque quiere seguir produciendo y quiere seguir explotando a costa de los pueblos y a costa del planeta. Entonces, nos sumamos, nos sumamos más allá de la solidaridad, nos sumamos en una lucha común por el agua como aspecto central de nuestra vida. Guillermo Polo Martínez Agüero de la Asamblea por el Agua Pura desde Mendoza. Una mínima consulta que tal vez, digamos, se me ocurra, más allá de esta lucha, de este reclamo, ¿existe alguna posibilidad de alguna alternativa, no sé, entre ingenieros, alguien que sepa o que pueda llegar a pensar alguna actividad que permita que el suelo ya no sea tan árido? No sé, yo digo una pavada, ¿plantar arbolitos, plantar plantitos? No, 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 está perfectamente planteado. Ya velo en el que esta pregunta y pero tiene que ver, ¿sabes con qué? El problema científico tiene que ver con el poder también. Hay que ver quiénes controlan todos los organismos científicos del mundo desde la Organización Mundial de la Salud y las distintas expresiones e instituciones que integran las Naciones Unidas. Si no está claro en el poder dominante que hay que resolver esto no se resuelve por más buena voluntad que pongan los científicos porque la ciencia es otra de las patas del poder. Está dentro de la visión cultural que se tiene sobre el planeta, sobre el mundo, sobre los seres humanos y sobre la fanda, la flora, los humedales y todo lo que hemos hablado. Acá otro punto que hay que integrar es el de los humedales. Este es un problema político y si es un problema político es un problema del poder. Quien controla el poder va a controlar el agua, va a controlar el aire, es decir que no nos pueden cobrar el aire porque todavía no se ha inventado algo de que por ahora que nos puedan medir las inspiraciones y expiraciones orgánicas y decir en base a esto usted tiene que pagar tanto y si no se lo cortamos. Por lo tanto, si se lo cortamos le va a la vida. Con el agua, por supuesto, cotiza en Wall Street cotiza últimamente en Wall Street las tarifas que pagamos en Mendoza como en todo el país me imagino en la zona de Palestina y todo lo demás bueno, Palestina directamente es una cuestión de guerra permanente ellos se quedan entre el 60 y el 80% tengo entendido se queda Israel y el resto se lo deja a Palestina y los 400, 500 claro, 500 litros que gastan por día los israelíes apenas llega a 100 litros en Palestina bueno, eso en esa proporción más o menos es lo que está ocurriendo en el mundo y es lo que nos pasa acá en Mendoza acá en Mendoza es impresionante te cortan el agua los entes que son todos privados todos los entes de servicios son privados y eso fue algo que desde la década del 80% y con el menemismo se fue profundizando y ningún gobierno dio una respuesta para que no se depreden todos los bienes comunes y el agua se maneje de la forma que se está manejando ¿cuánto se gasta en agua en el fracking? ¿cuánto se gasta? es impresionante es un millón de litros por pozo en muy corto tiempo y es un agua que no se puede recuperar porque en el fracking el que actúa presión a 2.500 3.500 metros de profundidad se arrastra luego con todos los químicos que se usan para romper la roca de esquisto y sacar de ahí el gas convencional y el petróleo perdón no convencional y el petróleo no convencional y viene tan sucia esa agua tan grande que es totalmente saludo totalmente totalmente polo obviamente obviamente no disculpe disculpe que lo interrumpa ha sido muy claro esta última expresión contra el extractivismo y todo lamentablemente tenemos otro invitado vamos a tener que quedar por hoy por terminada esta comunicación es interesantísimo escucharlo y hablar de estos temas pero bueno simplemente agradecerle su participación en el programa y solidarizarnos con las luchas de las campañas de la asamblea que están llevando hacia adelante el agua es un derecho humano y así debe ser tomada en cuenta y los gobiernos los estados deben actuar en ese marco y no haciendo grandes negocios con corporaciones multinacionales que además representan en este caso como Mecorota un estado terrorista que está cometiendo un genocidio allí en la franja de gas y en Cingordania muchísimas gracias por su participación lo ha dicho muy bien es un estado terrorista bueno un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias y cuando quieran no solo yo de la asamblea popular por el agua sino cualquier compañero de nuestra asamblea y de las asambleas de Mendoza que son la ZAMPAP la asamblea mendocina por el agua puro está dispuesto para charlar con ustedes muchísimas gracias gracias y abrazo Guillermo Apolo Martínez Agüero entonces desde Mendoza de la asamblea por el agua pura y de la asamblea y de la asamblea el agua luando Gracias por ver el video.